¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy vamos a hablar de un hecho doloroso, pero también de la memoria. Hace un año era asesinada Berta Cáceres, lideresa social y una de las grandes luchadoras contra el extractivismo en Honduras, donde incluso fue parte del Frente Nacional de la Resistencia cuando el ejército y los poderes fácticos hondureños derrocaron al gobierno de Mel Zelaya. Recordar a Berta Cáceres significa hablar de una mujer que dio todo, que puso el cuerpo y que se embanderó con los más humildes de su país. Pero además de todo eso, fue una gran defensora medioambiental, una persona que luchó para que los ríos, para que todo lo que significa el ecosistema de su país, realmente tuvieran una posibilidad de ganarle a la locura del extractivismo, de los agronegocios, de la megaminería, de todo lo que habitualmente estamos viendo en el continente latinoamericano. Pero lo más importante de todo esto es que Berta Cáceres buscó afanosamente hasta el último momento, hasta que fue asesinada por los sicarios de una de las empresas contra la que estaba luchando, buscó unir a su pueblo. A través del Consejo de Organizaciones Nacionales Indígenas de Honduras, el COPIN, una organización que recoge su legado y sigue la lucha de ella, enfrentó con mucha valentía a todo este andamiaje y a toda esta estructura de las transnacionales, más un gobierno dictatorial, más los intereses económicos que hay detrás de todo esto. De toda la vida y la lucha de Berta Cáceres, se ha escrito mucho, se han hecho algunas películas, pero hoy les vamos a presentar un documental que nos parece realmente una síntesis de todo lo que ella significa. Es de Katia Lara, una cineasta que junto con su hermana, que es cantante, han estado también al frente de todo el grupo cultural que ha apoyado la resistencia hondureña y que también estuvieron junto a Berta. Y es un documental que de alguna manera ilustra todo el esfuerzo que Berta Cáceres hizo. Aquí en Argentina y en todo el mundo, se lo ha recordado esta semana, a Berta hubo actos, hubo protestas, hubo marchas a la embajada de Honduras, así que no han logrado el objetivo y como dice el pueblo hondureño, Berta no murió, sino que fue sembrada y el legado lo recogen miles y miles de humildes, no solamente de Honduras, sino de todo el mundo. Vamos a ver el documental. En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos, somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. NPR's Ada Peralta reports. One of Latin America's best known indigenous rights activists was killed this morning in Honduras. Berta Cáceres, de 45 años, ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. The Washington Post, The Guardian, The New York Times, all reported on Cáceres' death. Berta fue asesinada. Mentre dormiva in piena notte nella sua casa di La Esperanza. No estoy destrozada de mi corazón con el asesinato de mi hija. Who and what were actually behind Cáceres' death? Tienen implicación empresas europeas como Siemens y Boidro. They successfully stopped a Chinese company, Sino Hydro, the biggest dam builder in the world. Recibió medidas cautelares por la CIDH, con lo cual el gobierno tenía el deber de proteger su vida. What do we want? Justice. What do we want it? Now. We condemn the brutality of her killing, addressing our sadness and outrage. Por el asesinato de Berta Cáceres. Fallecimiento de Berta Cáceres. The woman in the photograph next to me is Berta Cáceres. Berta Cáceres. Berta Cáceres. De Berta Cáceres. Berta Cáceres. In the memory of Berta Cáceres. Berta Cáceres. Berta Cáceres. Berta Cáceres. Está protegida por organizaciones internacionales, con fondos de impuestos de europeos y americanos, que es lo más triste, que los americanos no saben para qué son utilizados los impuestos. El 15 de julio la comunidad estaba haciendo una acción de control territorial y un plantón del plantel de la empresa DESA, Desarrollos Energéticos y Sinoidro, que estaba en ese momento. Ese día la comunidad expulsó a Sinoidro. Sinoidro, ese fue su último día que estuvo aquí en la tejera. Ahora hay otras empresas. Ahora está una empresa que se llama Copreca, las alemanas Voigt, Hydro y Siemens. Un banco europeo que es peor que una transnacional, que es el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos, FMO. Un banco, bueno, su política ha sido racista, de desprecio, queriendo desprestigiar al Copín, la lucha del pueblo lenca. Y bueno, en eso estamos, pues, seguimos en esta batalla. Ya van a salir los guardias diciendo, ahí viene la bruja otra vez. Ah, qué malo. ¡Viva el Río Llanco! ¡Viva el Copín! ¡Viva la presa! ¡Viva esta! Seguimos, seguimos. ¡Viva la güera! Si no nos unimos también a esta juventud, a esta niñez, a decirles, vaya jóvenes, ustedes cuiden sus tierras, ustedes cuiden todo el territorio, y si no lo cuidamos, si no nos unimos, no lo defendemos, porque una sola persona no defiende nada. Adelante el pueblo, adelante Honduras, compañeras, gracias. Un aplauso para Doña Pascualita, guía espiritual del pueblo Lenca. Y ha sido una lucha muy fuerte, porque ustedes han enfrentado al ejército, a la policía, y han sacado a los chinos que han estado con la represa agroeléctrica Guasarca. Eso es un logro importante. Pero ellos no nos han respetado a nosotros, y por eso nosotros nos hemos opuesto que no se haga esa represa, que meterse sin permiso de la comunidad es sin respeto. Bueno, Rolando, yo quiero compartirles que María me dijo algo muy lindo, y es que hemos ganado esta lucha, la hemos ganado, pero que el río nos ha ganado a nosotras. Y eso es verdad, porque recuerdo el primer día que vine a meterme, a zambullirme a estas aguas sagradas, porque tiene toda esa energía y ese acompañamiento de nuestros ancestros y ancestros. El COPIN ha demostrado que sí es posible desmontar estos proyectos que vienen a invadir los territorios indígenas. Cerramos con broche de oro esta celebración del COPIN de sus 21 años, y que existir de por sí ya es un logro para el COPIN. Y haber enfrentado en estas batallas todos los poderes que puedan imaginarse y seguir vivos, vivas, firmes, es un gran logro para la sociedad hondureña, para la historia de este país, para la dignidad. También está muy amenazado el río Negro, el río Lempa, el Susuma, Torola, el San Juan. Bueno, estos desgraciados quieren acabar con todo. Son malditos porque producen maldad. Y eso es lo que nos viene, viene dura, viene dura la cosa. Uno de los sicarios va al cuarto de Berta, que ella le grita quién anda ahí, y otro se acerca a mi habitación. Es el momento en que a mí me encañonan, a ella le están disparando tres tiros. Cuando el sicario decide dispararme, yo hago un lado el rostro, y entonces nada más me rosa la oreja y la mano, con la explosión de la sangre y todo eso, y pensó que me había muerto. Yo nunca me imaginé estar aquí en la esperanza, acompañando, pues. Estamos demandando, estamos exigiendo realmente, no solamente la aplicación de justicia y la investigación, sino que vamos a seguir luchando para que cambien esas condiciones por las cuales Berta Cáceres fue asesinada. Berta Cáceres fue asesinada. de la escuela de Berta Cáceres fue asesinada. ¡Berta Cáceres fue asesinada, ¡berta Cáceres fue asesinada! ¡Berta Cáceres fue asesinada! ¡Cállense! 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 ¡Era Lúcia! ¿Se acquilaron si creen que los penalistas... ¡Ahhh! Porque ellos son la verdadera mafia, esos grupos de poder económico que nos tienen Cada día más huyendo a los jóvenes hacia los Estados Unidos, hacia otros países para que nosotros vaciemos nuestros territorios y se las entreguen a estas verdaderas mafias que están vendiendo por pedazos este país. Están entregando el futuro de nuestros hijos, compañeras, el futuro de nuestras hijas. Por eso decimos, ¡Se jodieron! 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 La injusticia es que a los pueblos indígenas estén marginados y se les quita en sus territorios. Pero mi madre luchó, organizada, porque mi madre no se asesina. Mi madre se siembra y nace y renace. Y esto que quisieron apagar hoy, este incendio, que es la lucha del pueblo, lo único que hicieron fue prenderle más fuego porque quisieron apagar el fuego con gasolina. ¡Sí! ¡Gasta vive! ¡Gasta vive! ¡Gasta vive! ¡Gasta sigue! El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copín, denuncia enfáticamente que la represa hidroeléctrica TESA está intentando por segunda vez construir una represa hidroeléctrica ilegal e ilegítima. Exigimos que el Estado hondureño firme un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, para que la CID envíe expertos independientes para conducir una investigación transparente y limpia. Denunciamos que en horas de la mañana del día 2 de marzo, el día del asesinato de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores, testigos protegidos vieron a sicarios de EDESA en un carro Ford. Fue un crimen político, ella había sido amenazada reiteradamente, ella lo había denunciado públicamente, me están persiguiendo, me están siguiendo sicarios, una burla decir de que ella había renunciado a sus derechos y que por eso la asesinaron. Ella nunca renunció a esas medidas cautelares. FMI ha tomado la difícil decisión de suspender todas las actividades en Honduras. Esta decisión ha sido motivada por las recientes noticias provenientes del país acerca de los asesinatos de personas que elevaron la voz por sus derechos. Se trata de una suspensión temporal. Esperamos que podamos continuar nuestro papel importante en el desarrollo del sector privado en Honduras. FMI ha tomado la luz. Este país está secuestrado. Este país está tomado por las fuerzas policiales y armadas en el territorio con el visto bueno de compartir prevengas con el grupo político del país. El 90% de los hechos criminosos de Honduras son impunes, más 95% son impunes. Se tienen las piezas claves en los puestos claves para hacer las cosas que interesan. En el caso de doña Berta Cáceres debería haber existido en el lapso de 72 horas una respuesta porque la cientificidad establece que en un espacio tan cerrado donde ocurrió un evento debió haber existido respuesta. Una, evidenciar en el sitio de la escena como en el cuerpo de la señora muerta. Cuando llegué, estaba llena de gente en la casa. Ahí entraba y salía quien quería. Y eso era muy preocupante, ¿verdad? Porque estaban contaminando las pruebas en la escena del crimen. Políticamente no le conviene a nadie una buena policía. Un buen grupo policial, investigativo, forense y fiscal que pueda hacer investigación criminal. Entramos en nuestras vidas más allá de la parte organizativa. O sea, no es una persona que conocí en momentos de lucha y que nos fuimos de nuevo, cada quien para su casa, no. Y el regalo que me dio la vida fue compartir con ella durante 21 días cuando nos dieron juntas el premio, el premio del Monseñor Romero. Ella venía de Tailandia de compartir con comunidades de base que están luchando contra represas en el otro lado del mundo y yo venía de África. Hemos estado hablando por mucho tiempo sobre lo que es la vida para la humanidad, para los seres humanos. Realmente aquí se trata de que tenemos que tener capacidad para poder compartir. Y ahí está el problema. Algunos acumulan en grandes bodegas, en grandes lo que sea, papel, que solo echas un fosforito, se quema. Y está la otra necesidad que nosotros conservemos, los bienes comunes, los recursos naturales. Y hoy día, que Honduras, por ejemplo, se convierta en el segundo país de mayor producción de palma africana. ¿Se imaginan? El atentado a la soberanía alimentaria, el atentado a la seguridad alimentaria. Cuando la gente deja de producir frijoles, arroz, maíz, para poner esos árboles a las comunidades de Garífuna, lo que nos estamos enfrentando actualmente por la producción de palma africana. Comunidades devastadas, totalmente. Comunidades donde han incluso desviado ríos, como en Santa Rosa de Aguán, para poder sembrar palma africana, donde eran zonas arroceras. ¿Vos crees que si les interesaba a la humanidad, iban a producir eso para que nosotros lo comamos? Lo único que necesitan es pisto, más pisto, más pisto, más pisto, y nosotros lo comemos. Somos toda una serie. Para ellos somos números. No somos seres humanos. La construcción de la humanidad es a partir de lo que sos tú, de lo que somos, colectivamente nosotros. Y eso es una cosa que hablábamos con ellos. Por eso las vamos a recordar toda la vida. Quiero rendirle un tributo fuerte a esos cuatro hijos de Berta, muy conscientes de lo que significaba, de lo que significa su madre. O sea, y el discurso de anoche fue muy claro. Fue muy claro, o sea, con una entereza. O sea, yo creo que esa imagen de anoche no tenemos que olvidarla jamás. La madre tendida y ellos enfrentando al mundo, diciendo, aquí estamos, seguimos en la lucha. Muy buenos días, mi nombre es Bolivia Marcela Zúñiga Cáceres, soy la hija mayor de Berta Cáceres. Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Oscar Castro Soto, hermano de Gustavo Castro Soto. Tomás Gómez Membreño, coordinador del COVID. Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Marcia Guiluz, directora del programa para Centroamérica y México del CEGIL. El problema que tiene la irregularidad de la jueza es que no ha entregado ni un documento. O sea, eso en ningún lado del mundo pasa. Que otro juez conozca la causa, porque si así va a estar todo el proceso del esclarecimiento del asesinato, pues imagínense todo lo que se puede inventar. Para la familia de Berta Cáceres es de suma importancia la integridad física y emocional de Gustavo Castro. A pesar de las medidas cautelares dictadas, tenemos mucho temor por la seguridad de Gustavo. Él ha en todo momento señalado que ha colaborado con las autoridades y podría seguir colaborando desde su país. Condenamos a un sistema jurídico que ha sido incapaz históricamente en Honduras de estar apegado a la verdad, a la justicia. La raíz del problema tiene que ver más que todo con el concesionamiento que el Estado hondureño ha estado dando y más que todo sobre el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. ¡Gracias! 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 también quien pueda salir del país, creemos que no debe seguir siendo criminalizado cuando él es víctima, pero hay una campaña sistemática para criminalizarlo y ahora en este momento nos estamos encontrando ante una enorme cacería contra el copino. ¡Gracias por ver el video! Nos quitaron a la compañera Berta, pero las cosas en este país a partir de ahora van a cambiar. Y quiero dejarlo bien claro, Berta no va a morir en vano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!